en la pocita con mi primo y mis dos mamacitas. Tu sabes que te trae una cosita? El tigre bacano. Llegué suelto y no en regalo. El tigre bacano. Dale! De lo que? Estamos en Wale. Vamos a ver mis primos aquí. No los he visto mucho tiempo. Mi primo aquí también. Mi primo allá. Hoy que tengo 100 primos que ya no me di cuenta. 100. 100 más. Vamos, vamos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Declarado en Old Condina. El papel bacano declarado. Tienes que estar callados mientras yo grabo. por favor Hola que es lo que es? Los perros de Guadalaj Lo que es lo que es con el tigre bacano es que andamos ahora La Ciudad de Dios Guadalaj Me te ocurre R.D. con el tigre bacano en Guadalaj Ciudad de Dios Claro Claro Que lo que es tío La mujer es Gretti Usan panty ni la sielen No le gusta que la selen Nunca becas siempre pueden Gretti No le gusta que lo selen Nunca becas siempre pueden Gretti Con la moña y el pulete Gretti Piso demasiado duro cuando piso en la avenida Dejo yo a mi güey que andando en palomería Bajo para la poza quemado una avería Me ponen siete cueros que yo no lo sabía Demasiado así calado es que andando en la avenida Naciona inclusiva manda por la compañía El tigre Gretti Esta vaina va para reiniciar Y no te frenarán los síntomas de las millas La mujer es Gretti Gretti La mujer es Gretti La mujer es Gretti La mujer es Gretti Gretti La mujer es Gretti La mujer es Gretti La mujer es Gretti La mujer es Gretti Pues ese colmado esta bacanisimo Jason Ah Que parte de Gretti Esto es Gretti Esto es Gretti Ok Gretti Tengo muchos recuerdos Ese primo también Si claro Tu eres mi primo también? Si Ay Dios mio que día increíble hoy Que día increíble hoy Que día increíble hoy Yo soy de familia Estos años Esta casa allá Allá mismo Las dos mujeres Que conocimos En Megacentro En el Popi Mall Pero yo tenía nueve Tú tenías más o menos Cinco Cinco años Pero perdiste tu virginidad Ese día Esa casa Esa casa Tú no te llevas Ok Tú te recuerdas Mi primero estaba brechando Una de mis monturas Wow ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a Puerto Rico ahí Hasta ahora está todo tranquilo Pero un problema Un problema Necesitamos limpiar esta área aquí Sí, sí, sí Aquí mismo Sí Eso Eso no podemos hacer Buscamos fundas y cosas Yo tengo una camioneta Y nos decoremos Sí, creo que necesitamos Abel Martínez Para ayudarnos Vamos Este es el verdadero Dominican Republic No es una cinta de toda No, este es el pueblo Sí, sé Te lo sé Cien por ciento Cien por ciento Es por lo que estoy aquí Bienvenida Gracias Un espíritu No, no, no ¡Suscríbete! Tenía muchos otros hijos Están todos bien trabajando Tú sabes con la familia Y la temporada Y tu tío todavía se enamoraron Gracias a Dios Me preguntan por ti, no tenías muchos otros hijos Ella está preguntando Porque tenemos 4 hijos juntos Pero está bien Cuantos hijos? 4 Ella me dijo que eran 5 Ella es infiel No, cuando te suites la dejaste involucrar Estoy aquí con Eduardo Che Guevara En Guale La ciudad de Dios Gracias al Potro Es que es la ciudad bonita Por flotar la pocita, que siempre apoya Amo toros Bárbaro, bienvenido a Guadalaj Ciudad de Dios El tigre bacano Activo El tigre bacano lo que se pone le queda bien Tú supiste Lo que se pone le queda bien Tú supiste Lo buen rolu reloj Pa maté el tiempo Lo buen rolu reloj Pa maté el tiempo El tigre greti es que no le gusta que lo salen Nunca peca o siempre pueden Greti Con la moña y el fullete Greti 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 Vamos con el tigre bacano Veo que lo que hace es que todo el mundo coja para integra YouTube me te ocurre RD Y el tigre bacano Activo Cuartel ciudad de Dios ¡Claro!